So Débora venció las tradiciones de la cultura No era parte de la cultura del pueblo de Israel que una mujer fuera líder Que una mujer fuera líder militar, una mujer eso no era parte Había un general muy famoso Barak y el general se acobardó, se echó para atrás Pero Débora no, Débora se plantó en la fe de que su Dios era fiel Se plantó en la fe de que con Dios ellos podían vencer, ellos podían conquistar Y yo vengo a profetizarte que tu casa y tu descendencia será bendita en la tierra de los vivientes Que Dios no se va a olvidar de tus hijos jamás Tal vez tú estás viendo que hay situaciones imposibles Bueno tu Dios es el Dios que dense lo imposible Débora no se dejo cautivar por la tradición y la cultura No se dejo cautivar por los prejuicios que había contra las mujeres Todavía hay prejuicios contra las mujeres En el mundo latino, en Latinoamérica vemos mucho prejuicio contra las mujeres Y vemos mucho prejuicio contra el ministerio de la mujer, lo vemos Pero tú mujer tú no te dejes cautivar por el prejuicio del hombre Ni por la cultura del momento que te tocó vivir Acuérdate de la fidelidad de Dios Acuérdate de que tu Dios es un Dios todopoderoso Acuérdate de que tu Dios está a favor tuyo Acuérdate de que tú sirves un Dios que nada ni nadie lo detiene Hay una escritura poderosa que siempre ministra mi corazón Y es la historia de Jesús con su madre, María Yo quiero decirte que María, la mamá, María como madre Estuvo en la vida de Jesús desde el primer día de su vida Hasta el último día de su vida La única persona que repitió estar presente en Jesús cuando nació Y también repitió de estar presente en Jesús como Dios encarnado Cuando murió fue una mujer que se llamaba María, la madre de Jesús El mismo Dios se preocupó de tener una madre cerca de Él En todo momento que estuvo en el planeta tierra como hombre Ahora mira esto en Juan capítulo 2 versículo 3 Porque yo quiero que tú aprendas esto Yo comencé hablando de Débora Porque Débora tuvo el corazón maternal por una nación Y gracias a Débora el pueblo venció El pueblo avanzó El pueblo entró a la tierra de Canaán La esclavitud salió del pueblo Gracias al liderazgo de esta mujer En esta hora Dios está llamando mujer para tomar naciones enteras Y que es lo que tú necesitas Ya Dios lo puso dentro de ti Si esa pasión Si ese amor incondicional Si esa fuerza interna que Dios te dio como mamá Tú la aplicas a tu nación Tú la aplicas a tu familia Tú la aplicas a tu ministerio Yo te profetizo que no hay diablo ni hombre Que pueda detener la promesa Que Dios tiene para ti y para tu descendencia Gracias por ver el video Yo le voy a buscar a tu tinta